Solicitaron la apertura del teléfono de Alberto Fernández en la causa de los seguros. Bien. Atención con eso. Recuerdan lo que pasó con María Cantero cuando abrieron su teléfono celular. Sí. Bueno, vamos con el caso Fabiola. Caso Fabiola, se espera obviamente, primero, la aceptación del juez y inmediatamente la citación a los testigos. Atención con la próxima semana que puede ser importante. ¿Qué pasó ahí, Javi? Te hago una pregunta porque a mucha gente le sorprendió que no fueran imputados y que sean testigos. ¿Qué cambia? No, testigo es bajo juramento a decir verdad. Tiene la obligación de decir la verdad. Tiene la obligación exactamente de decir verdad. En cambio, si fueran imputados no estarían... No, claro. Estás de alguna manera, exceptuado de incriminarte vos mismo. De denunciarte a vos mismo o, en este caso, incriminarte. Testigos, todos los que ya mencionamos, María Cantero, una de ellas, por supuesto, la principal. La principal. El médico. La madre. La madre. Ojo con la madre. La madre es muy interesante ese testimonio. Sí. Y seguramente lo hará desde España como ha ocurrido con su hija. Salvo que se decida traerla por algunas circunstancias, pero ella se siente segura ahí. No le van a cambiar ningún tipo de panorama a Fabiola, salvo que ella lo desee. Y después, obviamente, el resto. Lo que se ha pedido también, un dato muy importante a propósito de la policía, los custodios de Fabiola. El fiscal solamente pidió que la Casa Militar le informe qué custodio o con qué custodio fue Fabiola Yáñez a un viaje a Misiones. ¿Se acuerdan del golpe y después? Sí, del golpe, sí. Bueno, no pidió de todos los custodios que han tenido. Tal vez lo pide más adelante. Pero es importante ese viaje. Le apunta justamente ese viaje por lo que ella había denunciado o contado en la misma denuncia. Después tenemos los chats. Nuevos chats que se han conocido de 175 fojas de distintos chats en esta causa. Si querés, arrepasamos algunos de ellos. Sí, por favor. Respecto de, fundamentalmente, este es el intercambio entre María Cantero y Fabiola. Más precisamente, entre Fabiola y María Cantero. Se ve el vínculo también, ¿no, Javi? Se ve bien el vínculo que ellas fueron forjando a través de los años. Bueno, porque María Cantero es la secretaria de él hace más de 30 años. Y quizás la persona que Fabiola sintió como de confianza en ese momento que estaba viviendo, ¿no? Sí, y además porque era la mujer más cercana y no de las otras mujeres que él quería. Y que más conocía a Alberto también, ¿no? Y que más conocía a Alberto. Además por el tipo de chat que ella le mandaba. Miren esto. Hola, Fabi. A Fabiola. Esto es María Cantero, el 12 de agosto de 2021. Quiero que sepas que contás conmigo para lo que necesites. Hablar, gritear, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. Esto después de la foto que trascendía de la foto, ¿no? Sí, exactamente. Y de los golpes, obviamente. A propósito de esto. No permitas que ningún HDP te baje el ánimo o te entristezca. Esto es por la foto justamente, en este caso, de la fiesta. De la fiesta de Olivos. En ese agobio que ella sentía por el propio Alberto Fernández también. En ese caso, Fabiola lo que dice es, solo quiero un poco de alegría, María. Te quiero y gracias siempre. Sabés que contás conmigo, le dice María. Este es el voto de confianza que ella tenía. Porque nosotros nos preguntábamos, pero ¿por qué? Si era la secretaria de Alberto Fernández, ella le había contado y le mandaba. Ella necesitaba contarle a alguien. Claro. Además de algún amigo o amiga. Gracias, María. No sabés lo que necesito en este momento. Vamos a avanzar un poco porque hay algunos chats que son también importantes respecto de esto, ¿no? Porque ella le dice, sos fuerte, inteligente, el sostén del hombre más importante. Es decir, a pesar de lo que ella le estaba contando, Fabiola, ella sigue apoyando a Alberto. Eso es nada sospecha, ¿no? Claramente, a ver si realmente era el apoyo de Fabiola o de alguna manera la informante de Alberto. O tal vez era esa contención que buscaba la secretaria para que esto no explotara en ningún lado. Mientras la tenía contenida. Yo creo que también. Fue controlado. Fabiola le contaba porque era una manera también de que tal vez Cantero esto lo contara a otra gente. Sí. Tengo la sensación de que la usaba, entre comillas. Pero no lo iba a hacer. De sostén y algo que Cantero pudiera contar en otro lado. O lo frenara a Alberto. También. Cosa que en los chats... Pasó. Mirá, avanzamos, vamos a avanzar bastante porque hay un momento de los chats, está casi por el final, en donde María Cantero le dice, no cuentes a nadie y le dice directamente, no le puedo decir nada porque si no te mata a vos y me mata a mí. Por Alberto. O sea, conociéndolo, ¿no? Claro. O sea, hablando... Y admitiendo que era violento. Porque esto es lo que está admitiendo la propia secretaria, ¿no es cierto? En esto es... Acá detenemos un poquito. Dice, a propósito del embarazo. Le hizo cuenta que la golpeó, inclusive le golpeó la panza en un momento determinado. Y ella le dice, pero, ¿estás embarazada? Y le dice, creo que sí. Pero él sabe. Sí, le dice, nosotros hicimos justamente tratamiento in vitro. Está hablando de esa cuestión. Y además, ¿recuerdan algo? Una mujer, más allá que pudiera o no estar embarazada, porque no lo sabían, supongamos que no lo sabía Alberto Fernández, estaba haciendo un tratamiento de embarazo. Tenés que cuidar a esa mujer mucho más todavía y preservarla de cualquier accidente. Ahí avanzamos. En este caso, María le dice que no puede creer lo que decide. Causa judicial, más allá de estos chats. ¿Se avanza con los teléfonos? Sí. ¿Se va a esperar a abrir el teléfono respecto de esta causa de Alberto Fernández? Es poco probable. Ahora, me dicen, desde Comodoro Pi, quieren avanzar rápidamente con esta causa. Puede ir a San Isidro, es probable, pero el juez Ercolini lo que quiere es avanzar, encaminarla y en lo posible. Si pudiera, en el breve plazo, mandarla a juicio oral. Es decir, va a estar del otro lado Alberto Fernández, en el balquillo de los acusados. Gracias, Javi Díaz. Muy completo siempre. Como siempre. La verdad que yo me quedo impactada porque ayer mientras los leía y veía el video de Fabiola diciendo que la verdad que ese video que se filtró, digo, hay cosas peores y ahora entendés por qué. Claro. No, la verdad que es fuertísimo. Decime, Pablito. No, no, que escuché también a algunos especialistas que decían que si pasaba esto a la justicia, tal vez de Federal, pero de la provincia de Buenos Aires, él podría quedar preso por cómo actúa, digamos, ¿no? Es que ahora las personas con estas apuntaciones ya están presas y todavía no. Claro, y porque muchas veces, todos sabemos que en Comodoro Pi se negocian otro tipo de cosas o situaciones también, ¿no? No, no, no.